Hola, mi nombre es Sebastián Longo, estoy presentando un vino de la denominación de origen Vinizalén, que está en el centro de la isla de Mallorca, en las Islas Baleares, en este caso de la bodega Viñahual, un mono varietal de manto negro, que es la autóctona, que es la que ellos le dan más preponderancia, tienen una bodega con 170 hectáreas, de las cuales se reparten entre olivos, frutales, también tienen cría de ganado, y en las cuales se incluyen 34 hectáreas de viña, siempre en un medio ecológico y muy cuidado con la naturaleza. Tenemos un vino muy sutil, delicado, con aroma a frutas frescas, a cerezas, a frambuesas, fruta roja, especiados típicos del Mediterráneo, como ser tomillos, bajo monte, también un aroma floral muy claro, a rosas, a claveles, precisamente, que los tengo aquí. Si bien tiene una crianza larga, este vino, al tener una crianza en fudres de 1.600 litros, la presencia de la barrica no está en el nariz. En boca tenemos un vino muy femenino, sutil, delicado, elegante, con un muy buen equilibrio, es franco en boca y en nariz, como nariz, perdón. Sobre todo, preponderancia de frutas rojas y esas notas florales. A pesar de su juventud, en el año 2018 se está cosecha, no tiene para nada tainos agresivos, es muy fácil de beber, tiene un frescor sobresaliente, un bajo alcohol, con lo cual es muy llamativo para un vino mediterráneo y también por mi parte se agradece, porque es una facilidad de beber muy grande. Y a pesar de su sutileza, es un vino muy amplio, con muchos matices y muy complejo. Espero que lo puedan disfrutar, igual que yo lo estoy disfrutando en este momento. Salud para todos.